La tenemos ya en nuestros estudios a la doctora Jessica Echeverría. Ella está en nuestros estudios y ha venido precisamente a hablar sobre el accionar la inoperancia. ¿Qué inoperancia? Hecho el vivo el fiscal Mario Beizaga. Es un fiscal que del día viernes, desde el jueves en la noche, conocía la aprehensión de un supuesto violador. Afortunadamente ya lo mandaron a la cárcel y no lo quería, no le tomó su declaración, no lo quería prender y casi lo libera. Si no hay presión social o no hay presión de mucha gente que estuvo presionando y para que no lo liberen, estuviera en la frontera el supuesto violado. Doctora, buenas noches. Usted me llamaba y me decía, es una barbaridad lo que pasa con el fiscal Mario Beizaga y nadie dice nada. Muchísimas gracias. Estamos hablando de temas de violación de a menores, no estamos hablando de un robo de una garrafa, estamos hablando de temas delicados. Sí, primero que nada, felicitarlo porque realmente usted fue clave para que se pueda conseguir justicia en la audiencia cautelar de hoy. Todo el fin de semana nos escribieron distintas personas porque no podían comprender cómo se había actuado con el tema de esta persona que se quería hacer pasar por enferma para poder eludir la audiencia cautelar. Nosotros al conocer este tema también nos hemos obligado a venir a este programa que es realmente el único que da micrófono a quienes buscan justicia y eso es lo que a algunos vocales y jueces les molesta, querido Alberto. Y usted realmente es el micrófono de la lucha contra la corrupción. El problema es el siguiente. Nosotros tenemos un caso muy delicado con Moje Ciudadana en la cual dos menores denuncian a la misma persona que han sido víctimas de abuso sexual desde que tenían cuatro años de edad. Sin embargo, hasta ahora el fiscal Beizaga lo aprende a pesar de que se le ha puesto en conocimiento de que hay otra víctima. Como decimos, no sucede prácticamente nada. Ha ayudado a que se suspenda una y otra vez. Y esto no puede ser posible porque el artículo 60 de la Constitución Política del Estado es claro y se debe velar por el interés superior del menor. Entonces lo que nosotros solicitamos es que esta persona pueda responder ante la justicia, que deje de estar utilizando nombres de autoridades y que de una vez por todas se pueda, digamos, pueda responder. ¿Nombres de autoridades, doctora? ¿Tú mencionaste algún nombre? No sé nada de eso. Lo que pasa es que el abogado de esta persona dice ser, digamos, dirigente de un partido político, tiene autoridades y así no puede, digamos, funcionar la justicia. Entonces lo que nosotros pedimos es que el fiscal haga su trabajo y más allá, porque esto ha sido el viernes, coincidiendo con el otro caso... El jueves en la noche lo había sacado de la clínica privada donde él trabajaba. Sí, esta persona también, el denunciado se hizo el enfermo. Sí, que tenía COVID, que más acá... A mí me escribió el abogado, yo le dije lo que quiera el lunes, pero ahora no me escribió ni de mentira, digamos, ¿no? Claro. También es el denunciado que nosotros tenemos se hizo el enfermo. Ah, también el lunes, la típica ley. Exactamente. Yo creo que el fiscal Beisaga tiene que ser cambiado porque no tiene esa perspectiva de género para poder juzgar. Y eso es lo que nosotros tanto recalcamos, la especialidad en la 348. Claro, una ley muy delicada. Sí, porque en los lotes hay dos fiscales, Fer C.B., la doctora Mérida, que es excelente, y el fiscal que deja mucho que desear, porque estamos en una pandemia, con dos niñas, fueron abusadas sexualmente desde los cuatro años. El denunciado es medio hermano de una víctima y primo de la otra víctima. Entonces no puede ser posible que un sujeto así esté libre. Claro que sí. Además, oiga, estamos hablando de dos menores, dos niñas, en este caso una niña de 11 años, aparentemente su sobrina, desde los 11 venía abusándola, hizo lo que le dio la gana, y que el fiscal, oiga, la inoperancia, no creo que sea inoperante, lo creo que ha hecho el vivo el doctor Beisaga. Ha hecho el vivo, ha aprobado, porque cree que le va a surtir, digamos, y parece que ya lo comprometieron y no le quedaba otra que liberarlo, porque no le va a dar la pena tomarle la declaración. Oiga, ¿será posible que en 24 horas no le tome la declaración? Exacto. A nosotros nos ha suspendido la audiencia reiterada, perdón, la declaración reiterada a veces indicando que está en juicio. Entonces, una serie, digamos, de excusas, pero esto no puede ser posible. Yo apelo a que este programa lo esté escuchando el fiscal de distrito, que es una persona a la cual respeto mucho, y sé que estas cosas no le gustan, y que él siempre escuchaba... Ha, 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 ha actuado. Si no hubiera actuado, no hubiera pasado lo que pasó, porque hoy recién lo cautelaron al médico y lo mandaron a la cárcel. A las tres y media terminaron la audiencia y lo han mandado a la cárcel. Por 91 días. Con Mario Rios. La doctora Estrella Montaño fue la encargada de enviarlo a la cárcel. Ya está tres meses, pero vamos a ver si esos tres meses, un día, una hora, también me imagino allá es como un infierno, pero bueno, tendrá que responder. hay una niña a la cual supuestamente él la abusaba, desde los 11 hoy tiene 13. Exactamente, mira, ahí es una y nosotros tenemos otro caso donde son dos menores desde los 4 años que el fiscal Beisaga no hace nada. ¿Y el supuesto violador de ese caso suyo? Está hecho el enfermo. ¿O sea, está internado? Supuestamente, digamos, tiene una enfermedad de gravedad, ahorita usted sabe que es la moda de enfermarse. No está internado, no está internado. Bueno, lo que nosotros creemos es que aquí está, digamos, el abogado utilizando la típica, ¿no? De que, ay, soy de tal partido. ¿Y el fiscal Beisaga? El fiscal Beisaga, por eso estamos acá y como sabemos que el doctor Mariaca siempre está atento a este programa, le solicitamos públicamente que por favor ponga sus buenos oficios y que también se pueda hacer, digamos, un cambio, porque es urgente poner a alguien que tenga la especialidad. Claro, el doctor Mariaca sabemos que si no lo está viendo lo van a contar ese fiscal Beisaga, Mario Beisaga, ¿no? Roger, Roger, más tacaño. Ese fiscal Beisaga que está en los lotes hay que cambiarlo. No sirve, para nada no sirve. El tema de violación los tiene que atender de forma inmediata. Hay menores que han sido abusados, que han sido, qué sé yo, maltratados, psicológicamente deben estar mal y todavía el fiscal se da el lujo de no poner orden o de no hacer cumplir la ley, de no cumplirla él porque él está cometiendo incumplimiento de deberes. Exactamente, y nosotros solicitamos, y la ley 348 es muy clara en esto, nosotros solicitamos de una vez por todas que se proceda a que este señor Roberto... ¿Ya declaró? Sí, Roberto Terán Heredia pueda responder ante la justicia porque son dos víctimas, su media hermana y la hija de la hermana de su madre, que desde los cuatro años ambas coinciden en las edades que comenzó el abuso sexual, estudiante de veterinaria. Son dos víctimas en el entorno familiar, dos víctimas. El supuesto violador está libre y las dos víctimas están traumadas por ahí, sufriendo, y la familia por supuesto, pues, ¿no? Y el supuesto violador, estudiante de veterinaria, dice, ¿no? Sí, imagínese, y todavía comentan la mamá de la víctima que el abogado se le había acercado, digamos, para ver si querían arreglar, por amor de Dios. Las violaciones, pues, no se arreglan, digamos, ni se callan, y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, él ya es un federasta serial porque ha dañado a dos menores del entorno familiar, y no sabemos temas porque la menor, la hija de la hermana de su tía, ya habló al tener conocimiento de esta denuncia, tuvo el valor de decir, sí, a mí también, digamos, sucedió. Perfecto. Muy bien, algo más, doctora, es importante entonces, su pedido está, ojalá que el señor fiscal del distrito haga lo que tiene que hacer, está dentro de sus facultades, cambiarlo, ponerlo a un lugar donde vaya y duerma, o haga lo que le haga en otro lugar, mándelo, pues, a San Matías, mándelo allá, a esos lugares donde realmente se tiene que trabajar, pero acá, acá en la ciudad, lo único que hace es perjudicar y entorpecer las investigaciones. ¿Por qué no actúa con celeridad? Y esa celeridad es... Eso no es gratis tampoco. Exactamente. Eso no es gratis, yo le apuesto, eso no es gratis. Para que este, en este caso, lo aprenda, han tenido que tironearlo de las orejas de muchos lados. Sí. Porque es un tipo testarudo, dicen que es un tipo mayor y testarudo. Exacto, por eso es que nosotros creemos que... Estás bien calzonado, digamos. A ver, esas zonas donde más denuncias de violencia sexual hay, entonces no puede, digamos, estar una persona que no tiene la especialidad que exige la 348, ahí viendo los casos de violencia sexual y violencia familiar. Perfecto, muy bien. Gracias, doctora, Jessica Charría, se vino volando, lo importante es que ya está. ¿Cuál es el nombre de ese supuesto violador? Mauricio. Mauricio, anótelo, por favor. Ahorita, mané, me llamo. Mauricio Terán Heredia. Terán Heredia. Sí. Es estudiante veterinaria. Sí. Vamos a ir a buscarlo, a ver si lo pillamos a Beisaga mañana, al doctor Beisaga. Hace lo que le da la gana, dice que es una persona mayor, no lo conozco, pero vamos a ver qué pasa. Voy a hablar, doctora, muchas gracias.